venta de casas en detroit michigan en los eeuu si usted está pensando comprar o vender una propiedad en los eeuu más precisamente en el estado de michigan en la ciudad de detroit por favor comuníquese con muñoz realty la compañía con más de 20 años viviendo y trabajando en la ciudad de detroit por eso no espere más invierta en detroit invierta en michigan en los eeuu con muñoz realty la compañía que lo ayuda en su propio idioma comuníquese con nosotros a nuestros teléfonos para que lo podamos ayudar y le podamos decir dónde comprar y cómo comprar una propiedad desde cualquier lugar del mundo por eso invierta en detroit invierta con muñoz realty si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube haciendo clic en el botón de abajo también para recibir información de nuestra página de internet www.muñozrealty.com